Compañero de cantos y labores Compañero de la libertad En el campo donde dejas tu vida así Mi nombre es Emilio Mujica Y dentro de la propuesta del cumbe Tour de San Agustín Está este espacio a la disposición La idea es convertir este espacio en un fogón Donde venga la gente, donde venga no solamente la gente de la parroquia Sino gente de Caracas o toda Venezuela A disfrutar y a probar nuestros propios dulces Nuestras propias comidas Están fundamentadas exactamente en dulces criollos Y comidas netamente criollas O sea aquí no vamos a escuchar esa propaganda Este no es un puro venezolano Sino aquí puro venezolano Los criollos Y sobre todo los mestizos Porque entendemos que son una comunidad mestiza Donde están los europeos Donde están los indígenas Y donde están los africanos La propuesta es convertir esto en un espacio Donde la gente venga a desayunar Pero no es un desayuno tradicional No es una empanada de jamón y queso Sino una empanada Pero tipo venezolana Que tenga mucho sabor amargo Y sabor a tambor En el tiempo Las industrias Todo lo que fue la industrialización de los sabores Nos los arrancaron Los industrializaron y los convirtieron en Eso, empaquetados que ustedes ven comercial Y dejamos de disfrutar los dulces Que preparan nuestras abuelas y nuestros abuelos Entonces la idea de esto La intención de esto Es volver Que la gente de San Agustín Sobre todo los niños Prueben nuevamente nuestros dulces Ese dulce mestizo Que a base de plátano, coco y papelón con queso Hay una forma que también se llama revolcado El majarete, el buñuelo La catalina, la torreja Toda esa cantidad de dulces Que están desaparecidos Que uno no lo encuentra fácilmente En ningún espacio Entonces la propuesta Es que aquí en San Agustín En este espacio Del fogón de Emilio Y en el Teatro Alameda Se abran espacios Para este tipo de gastronomía Trabajo y tierra Trabajo y tierra Vamos todos agarrados Dar a mano Trabajo y tierra Alaborar, alaborar la tierra Trabajo y 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 tierra Aquí convergen Todo lo que es La parte cultural Aquí se hace danza Se dan clases de percusión integral Está el núcleo De la orquesta sinfónica La ceiba Está también Otro colectivo Que hacen teatro Hacen danza Y también dan talleres Durante todo el año Tenemos actividades culturales Deportivas Para, como ya te dije Niños, niñas y adolescentes Sobre todo en la época de vacaciones Para mantenerlos a ellos activos Que hagan su deporte Que hagan cultura El mensaje que yo le doy a la comunidad Es que tengan primero sentido de pertenencia Que esto es suyo Que ellos pueden venir a disfrutar Pueden pedir prestado el espacio Para cualquier actividad que necesiten Y solamente así Haciendo vida cultural en el espacio Van a aprender a quererlo San Agustín es cultura, amor Hay un sinfín de cosas Que San Agustín tiene Que deberíamos La gente de la parroquia Y la gente de las parroquias adyacentes Venir a A Averiguar Que tantas cosas bellas hay en San Agustín Y nos encontramos en la fábrica de Petrotambor Esta fábrica data ya de casi 7 años Con la finalidad de masificar los tambores afrovenezolanos Nosotros aquí fabricamos instrumentos musicales En esta oportunidad En la paila y el kumaku Tenemos otros tambores como el dundun Tenemos otros tambores como el bumbak Y también el kumakun paila En estos momentos están en la exposición de la Feria del Libro Y lo pueden visitar allá en los stands La idea de la fábrica es llevar a los jóvenes, niños y adultos La prevención social Con estos tambores a los consejos comunales, a las escuelas Podemos, lo transferimos, verdad Estos son donados, son transferidos Como herramienta ejecutoria, pero también histórica Hemos trabajado a una aproximada de 2.000 tambores Transferidos aquí en Caracas En todas las parroquias En todas las parroquias donde ustedes se metan Van a conseguir Petrotambor En la vega, con autóctono de la vega Aquí en San Agustín y en todas las parroquias En las cofradías Tenemos también, eso también lo llamamos Que es un subprograma La ruta del tambor Tú te metes a los valles del tubo Y vas a conseguir a profesores Instructores de percusión Con los Petrotambores Tú te metes a Varga Y allí en las diferentes escuelas Vas a conseguir también Petrotambor La idea es masificar ¡Gracias por ver el video!